petro y el sionismo columna de rafael gómez martínez un hombre sin cultura sufre mucho álvaro gómez hultado hannah arendt 1906-1975 fue una teórica política alemana posteriormente nacionalizada norteamericana de la religión judía sionista diría petro siendo considerada una de los filósofos más influyentes de su tiempo dentro de sus estudios relevantes se encuentra la condición humana 1958 donde se pretende aclarar el cómo actual ser humano frente a determinadas circunstancias de la vida harén plantea varias conclusiones la primera no debemos sorprendernos por las actuaciones de los seres humanos buenas o malas porque esa es su condición por ejemplo no deberíamos sorprendernos de la actitud de judías con respecto a su traición hacia jesús porque esa era su condición humana como tampoco deberíamos sorprendernos por las actitudes del señor petro frente al conflicto entre la de palestina porque esa es su condición humana la semana anterior petro produjo más de 100 publicaciones cada una más delirante que la anterior sin tener en cuenta el dolor que está sintiendo el pueblo de israel por el demencial y sangriento ataque a su población causando la muerte de más de mil seres humanos inocentes entre ellos niños niñas quemados incinerados quienes no tienen nada que ver en este conflicto que lleva prácticamente desde los comienzos de la historia de la humanidad siendo todos hermanos tíos primos sobrinos desde el origen árabes judíos musulmanes y palestinos no han podido vivir juntos en armonía y en paz desde el día uno de su existencia para que ahora el señor petro genere aún más dolor al pueblo israel desconociendo por completo el ataque demencial producido por jamás y la yihad islámica más radical que el mismo jamás petro en medio de su delirio tremens se metió con el tema del sionismo monte sion origen del pueblo de israel desconociendo por completo el contexto comparó la situación en gaza con los campos de concentración nazi causando aún más dolor en contra de un pueblo quien como nadie ha sufrido la persecución de sus mismos hermanos desde abraham y el canciller de las farc como lo llamaron en los computadores de raúl reyes álvaro leyva cuya arrogancia es doblemente proporcional a su altura no se queda atrás ni una palabra por la joven rubio asesinada cruelmente por la demencial ataque de jamás ni una muestra de solidaridad para con el pueblo de israel muchas gracias señor canciller de las farc y de jamás colombia humana ha quedado como paria ante el mundo petro y el m19 se identifican con jamás y la jihad islámica porque esa es su verdadera condición humana petro y el arrogante e indolente canciller leyva sufren mucho porque son unas personas asincrónicas con su tiempo sin cultura sin el zen sin el de 6 y para rematar doña francia márquez dice que combatirá la corrupción dentro del icbf ahora que garabito está muerto pero no dice nada del incremento patrimonial en menos de un año de su jefe seguridad así estamos puntilla en el caso de petro como diría harén nos adentramos en el estudio de un sociópata aquella persona que goza con el dolor ajeno como lo es petro en el caso de israel y muchos otros